Música Hola dice a los reporteros que es la final ¿Sabes cuál es la función de mis lentes? El no llorar Vamos a ver que pasa en esta final de Canta conmigo 2016 Bye Hola estoy con Jordi Jordi, ¿qué te pareció el concurso de este año? ¿Quién crees que va a ganar? En verdad no sé porque la cosa está muy difícil Todos cantan bien Y también hay algunos niños que no llegaron hasta la final Pero también cantan bien Yo sé que todos son ganadores aquí en este Canta conmigo Tienes mucha razón hoy, ¿eh? ¿No? Todo el mundo canta súper bien Hola estoy con Giovanna Giovanna, ¿cómo te sentiste en tu momento de final? Muy bien, en verdad ha sido uno de los mejores momentos que he podido sentir ¿Cómo es la competencia este año? Bueno, en verdad está difícil pero apoya a los tres y espero que les vaya bien Música De Nilsson, cuando estabas en la final, ¿te acuerdas a cómo era? Bueno, esa era una tensión tan grande que tú no sabías si tú ibas a ganar o ibas a quedar tercero Pero la verdad, uno se siente muy contento porque uno se lleva muchos premios Se da a conocer con las personas y también llegas a la final Y a la final no llega a cualquiera persona Eso es cierto ¿Y qué piensas de cómo fue esta generación? Bueno, esta generación fue fantástica La verdad, Canta tiene una voz preciosa A mí me encanta como cantan todos Lastimosamente al final solo quedan tres Pero no importa Todos tienen que decir que ellos fueron los mejores que quedaron Entre los diez mejores de Panamá de la generación 2012 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!